Un paso en falso suena muy inteligente Si ya no sé si esto es real o todos mienten Que tal vez es mejor no quedarse esperando que pase la vida Estas cosas no pueden pasar y es lo mismo de todos los días Si no te gusta pensar en algo habrá que creer Yo no quiero despertar, quiero volver a nacer Lo que te acuerdes de mí, yo no lo quiero saber Y por si algún día me muero quiero decirte que, que, que Siempre quise ser un Rolling Stone Pero no sigo para eso Yo no quería escapar pero encontré la salida Yo nunca supe perder y me perdí en su sonrisa Quiero comprarle una casa, quiero curar sus heridas Le pido a Dios que la cuide pero ella sola se cuida Si no te gusta pensar en algo habrá que creer Yo no quiero despertar, quiero volver a nacer Lo que te acuerdes de mí, yo no lo quiero saber Y por si algún día me muero quiero decirte que, que, que Siempre quise ser un Rolling Stone Siempre quise ser un Rolling Stone Pero no sirvo para eso No sirvo para eso No sirvo para eso No sirvo para eso No soy un Rolling Stone Pero no sirvo para eso No sirvo para eso No sirvo para eso No sirvo para eso ¡No sirvo para eso! ¡Muchas gracias por ver! Gracias por ver el video.